Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Qué pasaría si los gigantes tecnológicos caen y nunca vuelven a funcionar? Esto lo dice uno de los hackers espías más importantes de la historia. Como todos sabemos, el 4 de octubre del 2021, el Internet cayó. Primero fue Facebook, WhatsApp e Instagram, pero después las demás redes sociales, TikTok, Twitter y YouTube. Y luego llegaron más, Netflix, Snapchat, Viper, Amazon, Tinder y hasta compañías de telecomunicación estadounidense como AT&T y Verizon, e incluso empresas como Bank of America y Southwest Airlines. Algunas solo presentaban errores o lentitud, pero otras más estaban completamente caídas y no se podían ocupar absolutamente para nada. Pero mientras todo esto ocurría, el que se dio llamado uno de los hackers espías más importantes de la historia, Edward Snowden, dio un mensaje muy fuerte acerca de lo que estaba ocurriendo. Y es que él preguntó, ¿qué pasaría si los gigantes informáticos no volvieran a funcionar nunca más? Pero para poder entenderlo todo, hay que hablar de Edward Snowden. Bueno, durante años, él trabajó para la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA, y la Agencia de Seguridad Nacional, popularmente llamada NSA, es decir, las agencias de inteligencia y seguridad más importantes de Estados Unidos. Ahora bien, en el 2013, él hizo públicos documentos clasificados como de alto secreto, incluyendo programas de vigilancia masiva. Gracias a esto, se demostró que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en colaboración con las de otros países, han estado ejerciendo de manera masiva sobre la población una vigilancia mundial. Según reportes, son miles de millones de personas las que fueron vigiladas, entre ellas incluso líderes mundiales, desde importantes empresarios hasta jefes de Estado. Sí, y toda esta información revelada fue gracias a Edward Snowden, el cual copió y luego filtró miles de documentos clasificados. Los documentos no solo pertenecían a Estados Unidos, sino también a Australia, Canadá o Reino Unido. Y todos ellos pusieron al descubierto y demostraron la existencia de una compleja red de colaboración entre decenas de agencias de inteligencia de varios países, con el objetivo de hacer una vigilancia mundial. Los métodos para hacer esta vigilancia van desde la creación de software espía, que se mete en aplicaciones móviles muy populares como Angry Beers o Google Maps, pasando por la ruptura de la seguridad de los sistemas operativos iOS y Android, incluso los cifrados de BlackBerry, hasta llegar a la infección de miles de redes informáticas con diferentes virus a nivel internacional, para espiar los correos electrónicos de Hotmail, Outlook o Gmail. Pero las agencias de inteligencia también vigilan y almacenan miles de millones de llamadas y registros telefónicos. Gracias a esto, son capaces de conseguir los contactos, geolocalización, fotografías, aplicaciones o mensajes de casi cualquier individuo, y crear con ellos perfiles para saber su modo de vida, país, edad, sexo, ingresos, gustos, etc. Y obviamente también conocer sus secretos. También con ese sistema de vigilancia, interceptan y almacenan los datos de millones de transacciones financieras electrónicas, pudiendo tener acceso prácticamente a cualquier dato bancario. Ahora bien, según los datos, ya sea de manera voluntaria u obligada, las empresas de tecnología, telecomunicaciones e internet colaborarían con esas agencias de inteligencia. Entre las empresas que estarían apoyando esto serían Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, AOL, Verizon, Vodafone, Global Crossing o British Telecommunication. Y todo esto se supo gracias al que ha sido llamado el hacker y espía más grande de los últimos tiempos. Che, todo eso estaban haciendo. Y aunque dicen que ya no, o no tal cual, lo más seguro es que lo sigan haciendo las grandes potencias. Es por eso que lo que dijo Edward Snowden sobre la caída de internet ha causado tanto impacto. Realmente lo que él comentó fue una reflexión muy pequeña pero muy interesante. Y es que él compartió en su Twitter el siguiente mensaje. Si los gigantes de internet se desconectan hoy y nunca regresan, ¿qué pasa mañana? Y sobre ello dejó simplemente dos caminos. El primero, amanece la edad de oro. El segundo, colapso. Se enamorratas. Miles de personas de todo el mundo participaron en esta encuesta. Y casi el 80% dijeron que para el mundo llegaría una edad de oro. Tal vez Snowden piensa lo mismo. Y es que él también publicó en Twitter. Facebook e Instagram se desconectan misteriosamente. Y durante un magnífico día, el mundo se convierte en un lugar más saludable. Ahora bien, según lo que comenta Snowden, en muchos sentidos, las redes sociales, plataformas y el servicio de internet pueden llegar a ser un peligro. Sobre todo si se vuelven monopolios. Es decir, que una sola empresa domine todo. Es por eso que le está a favor de no permitir que una empresa acapare tanto. E incluso, por ejemplo, apoyar que Facebook sea dividida en tres. WhatsApp, Instagram y Facebook. Ya que según él, el poder corrompe. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Es por eso que tiene mucho sentido la pregunta que hizo. Y por eso, yo también te la hago ahora. Si los gigantes de internet se desconectan hoy y nunca regresan, ¿qué pasa mañana? Opción 1. ¿Amanece la edad de oro? Opción 2. Colapso. Se enamorratas. Ahora sí, dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes de Minty. Te dejo el link en la descripción. Te prometo, te va a encantar. De Minty. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.